Demuestra tu valor derrotando a tus enemigos y ofreciendo sacrificios a los dioses Comienza Los troyanos van rumbo a la victoria Los espartanos van rumbo a la victoria ¡Suscríbete al canal! Desata tu furia Desata tu furia ¡Mi furia sobrepasa a los dioses! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Abatido consecutivo ¡Tu habilidad es innovadora! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Voltan tres mil favores! ¡Voltan tres mil favores! ¡Voltan dos mil favores! ¡Reponedor! ¡Voltan tres mil favores! 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 ¡Voltan tres mil favores!